Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo cuanto más me dicen no más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidar, yo muero en el intento A partir de hoy levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte y aunque fuera extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste y aunque fuera fejarte Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte Aunque no vuelva a olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Aunque no vuelva a olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte, yo ya di mi parte y aún así no volverás Y aunque sea difícil ya no verte más Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus juegos yo no soy, de otros casos yo me voy Porque a partir de hoy A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque vuelva el corazón A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera fejarte Y aunque estrua de olvidarte Y aunque estrua de olvidarte Y a partir de hoy Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Aunque no vuelva a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Aunque no vuelva a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy Y es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo, vida de mi vida A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te vire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que no la quede de lo que juraste Y aunque fuera dejarte Y aunque fuera de la noche, olvidarte y dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video